La derecha, la izquierda Es el lado quiere volar, entonces lo tengo aquí con la mano izquierda retenido el cordinoquio. y luego con la cadera un poquito posiciono y luego cojo las dos bandas A con una sola mano y así tengo control sobre este lado sobre el otro lado con este mando y ya un pequeño golpe de freno para atacar y las dos mandas quedan aquí luego hay otras técnicas vamos a ver para tirar la vela la freno bien la dejo ahí, un pasito para atrás para que quede acomodada porque si no queda un poco arruga ahí bueno que otra técnica hay, esta es la clásica pero un poquito asimétrica, no me gusta demasiado bueno y esto es lo mismo pero como hay tanto viento no hace falta tirar las bandas sino que ubico la posición ok ya con un golpe de cadera que no con la espalda sino con la cadera así y me echo hacia atrás 1,2,3 muy bien corrección solo con el cuerpo muy bien corrección solo con el cuerpo corrección solo con el cuerpo cuando hace bien que tal el tema no es pelear con la vela si yo la inflo así, le inflo las bandas lo que tengo que hacer es irme debajo de la vela osea el movimiento es así piloto, vela entonces la mitad del trabajo lo hace la vela se pone arriba y la otra mitad es uno que baja hacia ahí entonces normalmente la gente metería un tirón y la vela te llevaría pues a tomar por saco entonces aquí pasito para acá eso es para darle siempre la presión hacer como el amortiguador uno porque claro si hacemos así te queda por el centro y te pliega por delante bueno en este caso no hace falta ni coger las bandas ya se me ha olvidado mi me ha olvidado y me ha olvidado Gracias por ver el video. 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 Gracias.